Hola, buenos días Marisa, para toda la audiencia sí, seguimos trabajando ya que tenemos 180 días de la nota que había salido del Ejecutivo que se paraba por el momento todo lo que sea construcción de antenas y estamos evaluando todo lo que sea antenas, estructuras pero sí, seguimos trabajando, por más que se terminó el receso, pero en marzo recién inician lo que es las sesiones ordinarias entonces en todo este lapso nosotros estamos trabajando en ese tema ¿Cuál es la idea? ¿Que en la primera o segunda sesión ya ingrese un proyecto trabajado por los dos bloques como ocurrió por ejemplo con el reglamento del consejo? Sí, esa es la idea, es la idea hacerla con los dos bloques y me parece que es la más justa también porque es un trabajo en conjunto que afecta a toda la sociedad Esta legislación apunta a regular de qué manera y en qué lugares tiene que instalarse este tipo de antenas o a qué apunta específicamente Primero hay un proyecto ingresado que ingresó antes de culminar las sesiones que es sobre audiencia pública Ese proyecto también tenemos que empezar a trabajarlo, seguirlo porque es un proyecto en el que por ahí puede ayudar a todos estos temas tanto de construcción de antena, la construcción de antena porque el primer paso es las construcciones después, sobre todo en la armazón de la antena y ahí surge todo lo que es, en esa armazón, cuáles son las antenas que deberían ir La estructura es por supuesto saber primero en qué lugar puede estar habilitada esa antena En la ley, hay una ley que dice que tiene que estar a tantos metros de los que son los centros de salud, centros educativos Entonces hay que trabajar todo en conjunto, junto con planeamiento y también sería interesante ingresar lo que es, todo lo que es medio ambiente porque en la asamblea que se tuvo, en la reunión que se tuvo con los vecinos el tema que se planteaba, aparte de la estructura que también, como yo te decía hace un ratito, es entendible salir a tu patio y ver un armazón de 45 metros de alto aparte de la estructura, es todo lo que puede implicar a nivel salud Entonces también hay que, a mí me parece que hay que hacer todo un estudio ambiental y después, y así ir trabajando junto con el proyecto Este proyecto de ordenanza en el que están trabajando Bueno, usted hablaba sobre el lugar donde puede o no estar ubicada una antena que no tiene que estar cerca de, por ejemplo, una escuela que es el caso en el que se daba esta antena que quisieron instalar ¿Esta legislación se va a poder aplicar a esa antena o queda afuera? Porque es una duda, ¿no? Pero ya estaba siendo construida o intentaban construirla Y eso hay que ver, porque así como se hizo una se presentó una nota de firmas, con firmas de vecinos que estaban en contra de la integración de antena también se presentó, o se está por presentar una nota que están a favor de integración de antena Entonces, pues yo te decía, por ahí con el tema del proyecto si se puede lograr primero presentar el proyecto de audiencia pública sería lo ideal, que la sociedad participe y colabore en lo que es ese proyecto Así que, por un lado, van a legislar la cuestión de las antenas y por otro lado, van a crear esta oportunidad de que la gente tenga audiencias públicas en el Consejo para tratar determinadas ordenanzas ¿Esto es así? Esa es la idea Tengo la fe de ponernos de acuerdo en ese proyecto Sería muy interesante que salga ese proyecto de audiencia Tanto también para nosotros, porque es una gran ayuda como también para la ciudadanía Por otro lado, ¿concejales están trabajando en algún otro tipo de proyectos con el Frente de Todos por San José? Sí, nos empezamos, estamos en las reuniones que hemos tenido se está tratando, se está viendo por ahí proyectos que se puedan trabajar durante el año se está haciendo, como así también venimos y vamos a distintas áreas a inspección, a planeamiento preguntando si hay algún tema que este año a ellos tienen, tenemos que apoyarlo Gracias, consejera No, por favor, gracias a ustedes